El capítulo 3 de Digimon Adventure 2020 nos trae la batalla de Omegamon contra Algomon, en la cual el Digimon malvado no tiene chance alguna contra el poder de la fusión de los Digimon de Taichi y Yamato, quien solo demora algunos segundos en acabar contra esta nueva evolución de Algomon. Sobre la batalla tengo que decir que si bien los últimos instantes me parecieron de un gran nivel, fue lo único rescatable, ya que Algomon en ningún momento se encuentra al nivel de Omegamon. Y también me gustaría destacar que en estos últimos momentos usaron la versión instrumental del opening actual de la serie, y les quedó muy bien. Pero qué mejor hubiera quedado con Braveheart, la puta madre. Pero bueno, una vez destruido el Digimon malvado, Kojiro nota que el misil todavía está en camino y se encuentra a punto de caer sobre Tokio, y es acá donde se aplica la primer flasheada de Toei, ya que solo alcanza con que Taichi diga que siente que puede detenerlo, para que Omegamon se traslade a otro punto de la red, a una especie de limbo entre los dos mundos, y con un ataque de su espada, con previa absorción de datos, ojo acá, logran destruir la indicación que tenía el misil, y este se desvía hacia el cielo, explotando sin presentar algún peligro para nadie, y la verdad que tengo que admitir que pensaba que Omegamon se iba a hacer presente en el mundo real para desviar el misil, pero usaron un recurso totalmente distinto y a mi criterio bastante medio pelo, pero bueno, es un detalle nada más. Luego podemos ver que tanto Omegamon como Yamato y Taichi, son envueltos en una especie de aurora boreal, muy similar a la que se lleva a los chicos al Digimundo en la serie original, pero en este caso lo que hace es devolver a los dos chicos al mundo real, mientras que esa misma aurora provoca la desconexión por unos minutos de todo aparato electrónico en Japón. Luego de eso todo vuelve a la normalidad, y los chicos prometen no hablar con nadie de lo sucedido. Luego Taichi llega a su casa y se encuentra con su mamá y su hermana, y acá sucede algo fantástico porque Kari le agradece a Tai. No le explica por qué, solamente le dice gracias. A lo que Tai se queda pensando, y yo exploté de amor al saber que en esta serie, Kari sigue siendo la más genia de todos los chicos elegidos. Perdón, pero siempre fue mi gusto culposo Kari. Gracias a ese sexto sentido que siempre tuvo y ha tenido a lo largo de toda la franquicia de Digimon Adventure, no lo puedo evitar, sos grosa Kari. Unos días después se da el día del campamento de verano, el famoso campamento en el que los siete chicos viajan juntos al Digimundo de la serie original, pero acá se nos presenta muy a penitas a Joe y un poco más a Zora, quien será la protagonista del próximo episodio de la serie. Pero curiosamente no es durante el campamento de verano que se da el viaje de los chicos al otro mundo, sino que es durante el regreso a sus casas por la noche que nuevamente la red se detiene y Taichi vuelve a sentir la necesidad de salir corriendo, pero esta vez con el presentimiento de que se unirá nuevamente con Agumon. Es así como se da la partida de Tai hacia el mundo digital, en el cual despierta y se da cuenta que no está ni en su mundo ni en la red, sino que en otro lado. Dos Digimon gigantes se hacen presentes solo para hacernos entender en dónde se encuentra Taichi, mientras que al mismo tiempo se produce otra referencia a la serie clásica, mostrándonos a un Cidramon en el agua, quien fuera un Digimon enemigo en uno de los primeros episodios de Digimon Adventure original. Y por último tenemos una nueva referencia, ya que al despertarse Taichi en este mundo se encuentra con Agumon a su lado, lo mismo que pasaba en la serie original, aunque en esta se encontraba con Coromon. Así que Agumon lo saluda y le explica que está en el mundo en el que viven los Digimon. Así que ahora sí comienzan las aventuras de Tai y Agumon en el Digimundo, y por lo que pudimos ver en los avances no viajó solo, por lo que creo que de ahora en más, capítulo a capítulo, se nos irán presentando los distintos niños elegidos y las evoluciones de los Digimon de cada uno. Es por esto que pienso que no volveremos a ver una evolución mega o una fusión como Megamon hasta mucho más adentrada a la serie. De hecho, diría que fue como una probadita de lo que puede dar esta serie, a la vez que una gran referencia a la película Nuestro Juego de Guerra. De la forma que sea, tuvimos otro muy lindo capítulo de este Digimon Adventure 2020. Gente, yo con esto me despido, no sin antes decirle que si les gustó el video, me dejen un me gusta que eso me ayuda muchísimo, y comenten qué les pareció este nuevo capítulo de Digimon. Suscríbanse si no lo están para estar al día de todo mi contenido, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Yo soy Nahuel Luciano y nos vemos en el próximo. Los quiero. Chau. 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 Gracias.